Preguntarle si en ese momento también usted comentó que en efecto, esta tortura pudo no haber sido ordenada por el gobernador y que ahora se está comprobando que fue. Yo ayer dije que obviamente todos en este país tenemos derecho a un juicio justo, tenemos derecho a aprobar, tenemos derecho a la presunción de inocencia y tenemos derecho a un debido proceso y garantía de audiencia, aunque a muchos no les guste ni les parezca que yo insista en los juicios justos y en la presunción de inocencia y en la garantía de audiencia. Sólo la última precisión en este tema, en este último tema que tiene que ver con lo de Lidia Cacho. Ayer ella mencionaba que precisamente lo que ella considera es que usted la traicionó como a otras víctimas y también parte de lo que ayer pudimos ver en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Genaro Góngora Pimentel, él mencionaba que usted cambió su voto de último momento al expresar la frase no nos van a dejar y que por ese voto se desestimó una investigación en contra de Mario Marín. Bueno, el voto fueron de seis ministros, no nada más mío, cada uno votó en este asunto, eso fue una situación. Yo no pude haber cambiado mi voto y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado el orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad de condición. ¿Usted responde entonces que no traicionó la conciencia tranquila? Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a los derechos humanos. Cualquier violación a los derechos humanos es grave, sí, cualquier violación a tus derechos a cualquiera de ustedes es grave, sí. Ahí está la interposición del amparo para resarcir esta violación también. Y es un, yo diría, es un legado de México al mundo el tema del amparo. Entonces, no hubo presiones para que no investigaran… Yo te estoy relatando por qué voté como voté. Muchas gracias.